¿Qué pasa con el ejército sionista? En el enclave costero hasta el jueves. Negociaciones con la mediación del gobierno de Qatar buscan prolongar el cese de hostilidades. El alto mando de las fuerzas sionistas declaró estar alerta y preparado para continuar sus ataques. El asedio a la infraestructura y la población gazatí ha destruido la mitad de las viviendas de ese territorio. Aumenta la crisis política en Perú tras la denuncia de la fiscal general Patricia Benavides contra la presidenta designada Dina Boluarte. Su acusación apunta a la mandataria como responsable de las muertes durante las protestas en su contra. Pero la propia fiscal encara un escándalo. Sobre ella pese a una investigación por tráfico de influencias en contubernio con varios congresistas para la designación de cargos en la justicia. El parlamento tendrá que dirimir el enfrentamiento entre Benavides y Boluarte. La Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso comenzó a estudiar los casos. Es un procedimiento reservado a los altos funcionarios ya que ambas tienen inmunidad. La Corte Suprema de Panamá cerró la polémica alrededor de la concesión minera otorgada a la transnacional canadiense First Quantum. El máximo tribunal declaró inconstitucional el contrato aprobado por la Asamblea Nacional del país centroamericano para la explotación de un importante yacimiento de cobre. La ratificación provocó en octubre pasado un estallido social, usted lo recordará, expresado en manifestaciones y bloqueos de carreteras. Las movilizaciones de los panameños estuvieron motivadas por preocupaciones medioambientales y cuestiones consideradas lesivas a la soberanía nacional. El depósito explotado por First Quantum es la mayor reserva de cobre de América Central. El convenio cancelado le hubiese permitido realizar operaciones de extracción durante otros 20 años. El Papa Francisco canceló su participación en la conferencia de cambio climático que sesionará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El sumo pontífice tenía previsto asistir al evento auspiciado por Naciones Unidas, pero por recomendación médica cambió sus planes. Francisco, de 86 años, padece un estado gripal e inflamación de las vías respiratorias. El jefe de Estado del Vaticano ha hecho de la defensa del medioambiente un pilar de su papado. La COP28 tiene en agenda el financiamiento a la transición hacia energías limpias y el primer balance global sobre la implementación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Por cierto, cierro informándole que las reuniones de coordinación del G77 y China previas a la COP28 iniciaron este martes en la capital emiratí, bajo el liderazgo de Cuba como presidente protémpore. El trabajo inicial está centrado en la búsqueda de posturas comunes. Durante dos jornadas de trabajo, el bloque de países del sur global insistirá en las negociaciones intergubernamentales sobre cambio climático, una de las principales demandas de los Estados miembros de cara a la cita. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.